14 de septiembre, las famosas antochas donde todos salen como idiotas a correr por la calle celebrando la independencia, pero ¿cómo es que eso celebra nuestra independencia? ¿Somos una nación verdaderamente independiente de las Naciones Unidas, de la CIDH, del Foro Económico Mundial, de lo que diga la OMS? ¿Somos una nación independiente y soberana que puede decidir por sí misma a quién elegir para presidente o tiene que venir la OEA a decirnos a quién quiere que pongamos? ¿Somos una nación donde los ciudadanos deciden si desean o no meterse algo dentro de las venas o tiene que venir otra vez la OMS a decirnos qué tenemos que hacer? Pero bueno, si usted cree que está haciendo algo productivo y positivo por el país generando más tráfico, que uno gaste más gasolina, corriendo como simios ahí con una antorcha usted está en la libertad de hacerlo. Sin embargo, aquí le tengo algunos consejos de cosas más productivas que pudiera hacer para la verdadera soberanía del país. Número uno, estudiar de qué se trata el Estado para que se dé cuenta que lo están timando porque le ofrecen salud, seguridad, carreteras, pero no hacen nada. Es como la Teletón que dice, queremos ayudar a los niños, entonces denos su dinero y el 80% se va en gasto administrativo, si no es que más. Entonces el Estado nos cobra millones, millones de millones en impuestos y cuando se acaba lo que nos puede quitar con impuestos, piden préstamos a nuestro nombre. Pero es porque está dando salud, educación y seguridad. No nos da nada de eso. Mejor que nos quiten todas esas tonteras con la ley de armas si nos dejan a nosotros defendernos por nosotros mismos. Que reduzcan el Estado para que entonces se reduzca la inflación y que uno decida a qué hospital quiere ir o a qué colegio quiere uno ir a estudiar. Obviamente eso no le conviene al Estado porque quiere adoctrinarlo a usted y a sus hijos. Les ofrecen salud porque lo que quieren es robar con la excusa de que están ayudando en salud. O como hacen los castillos que dicen que están ayudando a los niños en desnutrición con su galleta escolar que es la incaparina, pero lo que están haciendo es un monopolio evitando competir en el libre mercado. No, si los mercantilistas son los más grandes amigos de los comunistas y socialistas. Porque ni modo, son los que le venden al Estado sin competir en el libre mercado. Así que si quieres algo por su país, que es usted mismo, lo primero que tiene que hacer es estudiar cómo funciona el Estado y darse cuenta que el Estado no produce. Entonces, ¿por qué seguimos aceptando préstamos y ese montón de tonteras? Segunda cosa que usted puede hacer es estudiar Derecho. Sí, yo sé qué va a decir, pero ¿qué onda? ¿Cómo así que eso? Sí, estudie Derecho para que así usted pueda reemplazar a los magistrados corruptos que dicen ser de derecha e izquierda, pero igual los encerraron, igual nos fregaron. Si quiere hacer algo por Guatemala, averigüe e investigue por cuenta propia, que nadie más se lo diga quién es Klaus Schwab y de qué se trata el Foro Económico Mundial. Estudie e investigue por qué Fundesa tiene tantos Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. Pregúntese por qué en las elecciones hay un par de Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. ¿Por qué este Jorge Eskenazi? Eskenazi. ¿Qué significa Eskenazi? ¿Por qué Jorge Eskenazi estuvo involucrado en las juntas electorales mientras que al mismo tiempo era proveedor del TSE, casi tres millones de quetzales en transmisión de datos, y al mismo tiempo por su ONG Guatemala Visible era observador electoral? Eran las tres cosas en uno. ¡Mire qué increíble! ¿Quieres hacer algo por Guatemala? Investigue quién es este personaje. ¿Quieres hacer algo por Guatemala en lugar de salir corriendo como simios y generar tráfico, con gestionamiento y que todos gastemos más gasolina? ¿Qué tal si busca afiliarse a cualquier partido? No importa que usted crea o no crea en ese partido, pero afílese exigiendo que quiere ser fiscal de mesa en las próximas elecciones. Con eso, ¿ayudaría a Guatemala? Porque tal vez así tenemos elecciones legítimas y no elecciones donde se decide por actas adulteradas y manipuladas. ¿Quieres hacer algo por su país? Averigüe por qué tenemos que hacerle caso a las Naciones Unidas. ¿Quién es el actual secretario general? Antonio Guterres, el de la Internacional Socialista, donde estaba Sandra Torres. ¿Quieres hacer algo por Guatemala? ¿Qué es por usted? No por sus volcanes, no por los valles, el Quetzal, la Monja Blanca y todos esos símbolos. No, por usted, que es Guatemala. ¿Qué tal si se pone a leer todos los lunes la orden del Día del Congreso para saber de qué se está discutiendo en el Congreso? Porque eso le afecta a usted y a mí. Métase y vea en la página web del Congreso. Nadie le prohíbe que usted entre a la página web del Congreso y verifique qué es por lo que están votando. ¿Y quiénes están votando? ¿Quiere hacer algo por su país? No dependa del Estado. Si quiere hacer algo realmente por su país, ayuda a que seamos independientes. Independientes del Banco Mundial que nos siga dando préstamos para seguirnos comprometiendo. Pero para que el Estado no pida préstamos, entonces no caiga en la estupidez de vamos a quitarle el dinero a los ricos y se lo vamos a dar a los pobres. Jamás va a ser así. Cada vez que crece el presupuesto, tienen que crecer los impuestos o devaluar la moneda. Y déjeme decirle que gente como Dionisio, él no va a pagar impuestos. Todos los monopolios no van a pagar impuestos. Los vamos a pagar usted y yo. Entonces, si quiere hacer algo realmente productivo por su país, edúquese, estudie, investigue, piense por usted mismo. Dese cuenta que los medios siempre le van a mentir porque tienen dueño. Así que aprenda un poquito de derecho, un poquito de geopolítica, un poquito de estrategias de comunicación, un poquito de cómo funciona la propaganda para que así tenga el criterio y diga, eso no nos conviene. Edúquese y no sea una oveja. Porque un pueblo educado que piensa por sí mismo, que tiene criterio, no puede ser manipulado. Y así tal vez logremos ser libres, soberanos e independientes. Feliz 15 de septiembre, señores.